Buenos días otra vez aquí en el podcast de John Wallhunters, esta vez os traemos un invitado de categoría de los que mola traer y que yo creo que pues muchos de nosotros vamos a aprender porque es una persona que tiene mucho mucho monte que lo he podido ver y es Carlos Merello aquí con nosotros organizador de cacerías y de aventuras que recordar de por vida porque a mí me ha pasado y bueno pues doy la palabra a Carlos por favor preséntate que te conozcan un poco y luego contamos pues como hicimos real esta pista bueno muchas gracias Ignacio lo primero ya me son rojas con tanto piropo un placer estar aquí equipazo John Wallhunters del primero al último una pasada muy contento con ilusión de pasar un ratillo contigo que siempre las prisas no nos da la vida y bueno que tengamos una charla poco lo que tú quieras que vayamos tocando y si conseguimos no sé si la idea es ser didácticos para alguien porque quienes somos para enseñar no pero bueno compartir nuestra experiencia y dar nuestra opinión de nuestra visión de las cosas que no tiene por qué ser la acertada pero al menos intentamos que luego quien la quiera tomar pues que la coja y que la ponga en práctica y vea si funciona o no exactamente bueno pues Carlos en primero en primer lugar me gustaría como digo una pequeña presentación para que te conozcan quién eres a qué te dedicas y bueno pues sobre todo qué pasión no tienes por la casa bueno pues soy Carlos Mereño tengo 40 años de 100 cumpliditos y bueno soy un loco de la caza mi manera de entrar en este mundo ha sido siempre de la mano de mi padre siendo muy pequeño la tradición familiar al final también mis amigos muchos de ellos compartimos esta afición que es increíble como con aquellos que compartimos la afición de cazar pues teníamos la oportunidad de pues lo que supone ir de caza con un amigo que es que igual juegas al tenis con alguien y tienes pues el rato que juegas pero al irte de caza estás de viaje en el coche cenas la noche antes con es una convivencia muy fuerte y al final pues esa amistad entre los amigos que cazamos pues se ha desarrollado unos lazos mucho más fuertes y a base de estar involucrado en en organización de cacerías poco a poco siendo joven para tener un poquito de dinero extra conocí la parte profesional de la caza de ofrecer un servicio a un cliente y bueno tras muchos años involucrado en distintas organizaciones opté y decidí por organizar a mí propia creé spin outfitters en el año 2015 y la verdad es que estoy muy contento soy una empresa que es yo mismo no tengo la pretensión o la idea de acabar siendo una empresa gigantesca con un montón de gente contratada porque creo que el éxito está en que sea muy personal con el cliente es una responsabilidad muy fuerte en el sentido en que los que vendemos organizamos viajes de caza estás jugando con la ilusión de las personas la gente trabaja mucho tiene agendas complicadas y cuando confía en ti y toma la decisión de ir a a cazar contigo pues creo que la puesta en valor está en que sea muy personalizado yo estoy en todas las cacerías con mis clientes y la verdad es que es una suerte porque recibo lo mejor de las personas porque están en un momento de realización de un sueño de vacación de disfrute y entonces es una pasada la verdad un afortunado me gustaría tocar porque bueno puede ser interesante has hablado que empezaste muy joven y eso de cómo es afrontar personalmente una pues que no es normal el dejar de estudiar o ir a un trabajo como puede ser ir a un banco y tal y decir oye venga me voy a montar mi empresa de caza hay que tener un par bueno es un salto al abismo que yo creo que para cualquier emprendedor es una situación bueno tú lo has vivido emprender no es fácil lo que lo hace más posible o o más realizables que si la opción que tomas es por pasión y es porque lo que de verdad te gusta es poder dedicarte algo que te apasiona es una pasada en mi caso yo estaba estudiando administración y dirección de empresas en cunez tomé la decisión de no dejarlo quise terminar la carrera ya la compaginaba con mucho trabajo los exámenes de febrero eran una una convocatoria complicada para mí porque viajaba con los apuntes por toda españa de pico en pico y a veces simplemente viajaba pero bueno quise terminar la carrera y bueno en el fondo si lo piensas hoy estudié empresariales para montar una empresa es lo que tengo y bueno he tenido ese comienzo duro bueno es un comienzo te diría que fue más duro no el comienzo sino después al principio arrancas con mucha ilusión la gente además te apoya mucho los que te conocen en mi caso fue una pasada porque me vi muy arropado tenía mucha inercia porque insisto cuando yo arranque spin outfitters no era mi primer paso en el mundo de la caza llevaba muchos años involucrado con muchísimos contactos tanto de proveedores sobre todo de clientes que es lo importante muchos clientes internacionales también de otras experiencias previas que había tenido y como esto es tan personal al final la gente a veces cometer el orden no este es mi cliente los clientes no son de nadie antes cazan donde quieren y con quien quieren entonces oye pues que puedes tener una finidad sí pero que sea sólo tuyo claro entonces si esa persona que cazó conmigo en el pasado tiene un buen recuerdo y pues cuando yo le contacto y mira te cuento un nuevo proyecto esta es mi nueva aventura tal lo que nos cuenta conmigo entonces tuve mucha ayuda de varios clientes antiguos que optaron por volver o incluso recomendaciones y bueno pues el arranque fue muy fluido y todo pues parece que iba como muy rápido no luego ya una vez que terminas esa parte de familia en frente o gente me de tu círculo pues oye para tener una empresa seria y consistente con planificación en el tiempo etcétera hay mucha acción comercial detrás parece que además no es que vienes a una cacería vas a matar un trofeo muy grande en la sierra de gredos un macho montes que es la estrella de nuestra de nuestras cacerías con un cliente extranjero es una cacería que no es barata porque era el precio de coste de esta de esta cacería es alto él se elevado la la reserva factura los precios por oferta demanda entonces parece que una persona puede pensar que este tío se ha ido ya a cazar con un americano y ha facturado no sé cuánto es que no es ese día el día del trabajo es tener la empresa organizada conseguir que ese cliente venga contigo porque has llegado a ese tío lo que te ha gastado te ha costado pues a lo mejor ir a las ferias internacionales hay mucho trabajo detrás que se realiza eso es el día que va haces la cacería pero no es sólo eso todo el tiempo que has invertido etcétera etcétera pero sólo lo tocaremos después que es el valor que creo que la gente no ve que tenéis vosotros a la hora de organizar cacerías porque al final desde la posición de un cazador que contrata esa cacería es yo pago y tiene que estar todo hecho pero ese tiene que estar todo hecho telita telita yo ahí siempre 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 tengo dos máximas que es la más importante es nunca perder el motivo por el cual esto está ocurriendo que es porque el cliente viene a disfrutar tener siempre pendiente que esto es un servicio y de calidad o sea que esto es para que él o sus acompañantes con quien venga disfruten y todo lo que tú puedas hacer por camino para que eso se realice bien hecho estará y en mi caso además como yo también soy cazador y he sido cliente y he viajado y sigo viajando a otros sitios pues también tengo el feeling de qué esperar cuando viajas si combinas esas dos cosas y además eres un tío ético luego la caza tiene siempre un punto de incertidumbre que yo creo que eso lo entiende todo el mundo y es parte de esto así oye vamos a ir a a las siete a las siete vas a matar tu corzo si quieres uno atado pues exactamente con esas máximas es complicado que las cosas no salgan bien y como te decía antes una vez que el cazador está contigo que ha confiado en ti y estás ya en el viaje de caza en la experiencia en la aventura es decir es lo mejor de él me ha pasado sin decir nombres de comentar voy a cazar menganito conmigo o prepárate es un tío complicadísimo y tal pues gente que a lo mejor le ha conocido le ha un ambiente laboral o lo que sea ya habéis visto su ser el real y al venir conmigo es que todo eso que puede tener a lo mejor de complicado de ser un tío muy exigente o muy duro o muy en un ambiente profesional como te digo en el caso conmigo es que es la pera que está de disfrute entonces es una suerte bueno por continuar que es que si no de tú y yo nos ponemos aquí tenemos tenemos un peligro sí 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 entonces por seguir un poco el guión me gustaría que contásemos como hemos llegado hasta aquí que creo que es de contar porque al final la caza te da estas opciones y estas oportunidades que te pone en el camino de repente personas y bueno pues ya sea por tiempo porque no conseguíamos cuadrar nuestras agendas se nos fue retrasando el poder conocernos más allá de en persona en el campo que creo que es fundamental porque tú y yo no tengo no yo no antes lo conoces desde hace tres o cuatro años por lo menos que tuvimos las primeras conversaciones pero oficialmente hicimos esto real este primer vínculo de cazar juntos hace relativamente poco que fuimos a cazar un corzo con alvaro donís correcto y bueno pues desde mi posición como acompañante de cacería decir que de 10 o sea lo pasamos bien necesitábamos conseguir un corzo teníamos que hacer una grabación pues de otro nivel se lo propusimos a carlos y nos lo puso en bandeja perfecto servido y vamos es que el producto se puede ver en youtube además cazando corzos con chapuis correcto pues es que que lo vean y que valor en ellos pero vamos a mí mi sensación desde el primer momento en el que ya organice esto es lo tiene todo bajo control despreocúpate lo único pues luego pues como somos ambos perfeccionistas el dejarlo claro que estaba todo bien atado y bueno pues después de esa de esa cacería carlos y nosotros vimos que podíamos hacer muchas más cosas juntos porque tenemos una misma forma de de ver la caza y bueno pues ayudarnos mutuamente y demostrar y mostrar el mensaje real de la caza y cosas como este podcast pues viene pues derivado de esto y conociendo a carlos que he visto pues como es de súper meticuloso como le gusta tener sus siembras ya con sus corzos ahí súper organizado como es el trabajo de carlos pre temporada en temporada y post temporada porque trabajas muchos animales tienes clientes de distintas partes del mundo entonces bueno pues cuéntanos un poco carlos merello espero cites has abarcado aquí tantísimas cosas que nos dan luego entraremos un poco tal pero pero tengo que responderte a muchas has empezado en el cómo nos conocimos y ahí tengo que decir que el mérito total absoluto estudio en concreto salió en gatos pero tú y nace ducai que tuve la suerte de que oye pues me insistías carlos tenemos que vernos tomamos un cazo una vez luego otro y con muchas ganas de de por fin hacer cosas hasta que llegó el momento adecuado y gracias a ti pues como lo has explicado ocurrió y claro yo una cosa es veros y saber un poco pinceladas vuestras y otra cosa ya es conoceros y trabajar juntos y ver cómo lo hacéis y a mí pues me impactasteis mucho las cosas hay que decir las machos no es fácil hoy en día impactar por un tema de por una seriedad por un trato humano y por una profesionalidad como hacéis vosotros entonces alucine viendo con vosotros y claro fue cuando habíamos quedado para salir una noche y fue no no vamos a tener una relación seria después de esto vamos ya vamos a hacerlo bien trabajar juntos ayudarnos como tú dices y la verdad es que es una una gozada así que muy contento con todo eso y ahora ya pues bueno estoy muy muy involucrado con todo lo que me digáis y me pidáis yo todo lo que pueda ayudar feliz me da a veces un poco de vergüenza tanta exposición pero entiendo que oye que todo suma y ahora estoy muy contento so far y seguro que continúa pues bueno me preguntabas un poco pues la realización de mi trabajo entre temporadas nosotros los cazadores en españa en concreto puedes cazar todo el año consiste en cambiar de especie cambiar de zona de comunidad autónoma y al final pues estás enredado siempre las temporadas creo además que casi en su mayoría de las especies están todas muy bien pensadas los periodos hábiles de caza porque etcétera y entonces pues bueno es en mi caso que lo que más hago son los recechos pues es una ocupación de casi todo el año porque yo paro casi por un compromiso familiar más que porque también se puede cazar en el mes de agosto pero no hay ya está los viajes internacionales áfrica etcétera pero en agosto intento parar un poco más y es cuando hacemos backup de toda la temporada y preparamos la próxima en septiembre empezamos con la barrea acto seguido está la ronca del gamo después está el celo del muflón nos metemos de lleno sin habernos dado cuenta ya en la temporada de caza propiamente que es de principios de octubre hasta finales de febrero que son las monterías yo al estar más enfocado en recechos en esa época del año quizá no trabajo tanto tengo más cliente internacional que vienen ahí en esos meses está el cero del macho montés noviembre diciembre con lo cual ahí viene mucho extranjero a cazar el macho pero muchos de mis clientes nacionales durante la época de monterías están ligados con las monterías y ya cuando acaba la temporada el mes de marzo es como un mes un poco valle ese cazador que lleva todo el invierno cazando y dice llevo un mes sin cazar ya llega abril y empieza el corzo y casi sin darte cuenta sigues combinando con los rebecos con los arrios rematas la temporada con con los machos que acabamos el 31 de mayo pim pam pam y estamos otra vez en las fechas que estamos que estamos ahora preparando el cero del corzo bueno resumen muy fácil o sea trabajas prácticamente todas todas las especies puedes combinar y puedes cazar con carlos medio desde enero hasta diciembre todo el año todo el año porque es lo que te decía antes bueno como gestiono los cotos bueno aquí hay que hay de todos en el momento en el que tienes una empresa que ofrece un servicio con toda la oferta cinegética nacional todo donde cazo es que cazó en toda españa nos evidentemente tengo un apoyo detrás de profesionales yo tengo mis zonas quizá más personales mías como es cuando cazamos yo juntos los cotos míos de corzos donde ya estoy todo el día en el campo cazo yo en la cacería viene el cazador y está solo conmigo yo guío porque yo lo conozco hay muchas horas de campo detrás sin embargo evidentemente no puedo tener los machos monteses todos controlados sierra de gredos reservas regionales de caza se van a dar ronda de aceite luego los árboles el pino evidentemente ahí tengo ayudas de gente que está en la zona que son los que al final oye pues yo hablo con ellos hoy viene un cazador que su ilusión es matar un buen sario y quiere matar además si puede ser una hembra o bien este otro señor que es un americano que va a cazar los cuatro especies de machos y vamos a buscar uno representativo de cada zona entonces obviamente yo al llegar a la zona de caza hay un trabajo previo hecho yo conozco las zonas porque cazo siempre allí ya son muchos años yendo al mismo sitio la confianza de las personas claro pero ir con una persona súbete al monte de cero que llega frente al final oye tener un tío es tenerlo limado eso es tenerlo limado y cuidado y es la parte del servicio no sea el cliente luego a veces dice oye bueno tampoco quiero llegar y besar el santo vamos a ver la caza pueden pasar muchas cosas yo siempre digo que la caza se mata como se presenta siempre desde un punto de vista ético me ha pasado con clientes de ir a cazar en vez de irte un macho con test y al poco de empezar pues porque era una época muy clara de celo mi socio de allí pues tenía el trabajo de campo hecho previamente y sabía dónde estaba el macho entonces fuimos a por el macho y ahí lo vimos y el cliente decía que llevamos media hora digo no esto es una oportunidad vamos a aprovecharla después seguiremos cazando y si no vas a cazar más vamos a seguir a cazar es si no vas a matar otro pero vamos a seguir cazando porque cazarnos sólo disfrutar el día entero exactamente vamos a ver más y a mí me viene ya que estoy aquí buscar o igual podemos encontrar un bicho que por lo que sea a ti te puede gustar porque es único lo que sea exactamente también entonces bueno hay un trabajo de fondo muy importante no solamente mío pero al final yo estoy ofreciendo ese servicio y el éxito en los recechos es casi casi del 100% siempre cuando no vayamos con las prisas de oye carlos tengo una salida pero hoy dedicando un par de días de caza a un animal concreto habiéndolo preparado lo normal es que tengamos éxito 100% muy bien pues muchas gracias por la explicación continuamos hablando de carlos llega hemos estado ahora tú y yo cazando juntos porque es la temporada vil del corzo seguimos en temporada vil del corzo y ahora llega un momento en donde el corzo da la cara y nos lo pone un poco más fácil porque es el momento del celo pero primero me gustaría porque no lo sé el corzo puede ser tus animales favoritos para cazar pues en españa sin duda el corzo es es una cacería que el día que coges y matas el corzo es como la guinda de la tarta pero la cacería ha durado meses antes incluso años yo tengo corzos que conozco de año tras año que los dejo en el coto y los cuido y esa es la manera al final de sacar grandes trofeos que ahora además hay una fiebre increíble con los corzos y que gratificante tiene que ser no es muy gratificante también hay mucho riesgo salir al campo y ver un corzo plata y decidir no cazarlo la gente en la oficina o hablando no me no no por supuesto luego hay que estar en el campo a mí me pasa con cazadores así oye carlos quiero matar un oro quiero matar uno no no pues ya te aviso cuando tenga algo que merezca la pena que sea viejo y cuando ya por fin surge voy con el cazador y haciendo una espera por ejemplo aquí cumple el corzo que buscamos pero también entran otros y saltar un corzo joven pero con una genética muy buena como te decía un plata y el tío que me exigía oye pero oro oro bien grande el tío como loco lo tiramos lo tiramos pero si ese es un plata o sea que al final la gestión es complicada decías que ahora en el celo quizás se nos pone un poco más fácil yo no estoy de acuerdo yo creo que cuando más fácil es cazar el corzo es al principio de la temporada el campo está tranquilo los corzos están muy asentados en sus zonas las siembra están saliendo en abril principios de mayo es una época que yo creo que es la en la que intento hacer más los deberes porque es cuando cometes menos errores además los corzos están muy localizados y bueno son días muy agradables y se caza muy bien el celo te da otra oportunidad después de este valle que ha habido después de estos primeros días tan buenos pues hombre junio generalmente es un mes complicado los calores los días largos hay comida en el monte efectivamente sin embargo en el celo pues tienes la oportunidad de otra vez tener más actividad los corzos se mueven más y además hay específicos animales que son bichos muy viejos machos muy grandes que en el celo pues claro con la actividad reproductiva que van buscando hembras pues sí que cometen más errores por ejemplo pero claro yo creo que te quiero por supuesto abril es muchísimo más fácil cazar corzos por el hecho de que están tranquilos viene de todo el invierno de estar en grupo no se les molesta pero se puede cazar animales más grandes en el celo que no suelen dar la cara en esas siembras tan básicas que podamos pensar porque están metidos en zonas de bosque para que para que lleguen a tener esto es porque se la saben y muchos son muy esquivos y de eso no visitan esas siembras sino se quedan en esas siembras naturales dentro del pinar o se quedan en dos pues zonas boscosas de encina muy abrupto y salen cuando ellos quieren entonces creo que la facilidad perdón a lo mejor expresado yo mal pero quería poner en valor que la facilidad que tiene el celo es que puedes conseguir atraer esos animales más viejos que suelen ser más difíciles de sacar de esas zonas porque no puedes cazarlos ahí básicamente no tienes oportunidad totalmente de acuerdo además tienes un aliciente distinto que es el único momento del año en el que tú puedes reclamar al corzo pues normalmente cazas a esperas o a rececho y vas viendo el comportamiento natural de los animales que por eso a mí el rececho es la modalidad de caza que más me gusta porque a mí me gusta ver el comportamiento natural del animal las batidas y tal pues también es espectacular y tiene otros alicientes pero poder observar a la caza tranquila en su hábitat natural con sus comportamientos a mí es lo que me enamora entonces aquí puedes además tener una actitud activa que más allá de la observación o de la búsqueda del animal específico que es poder llamarle tú total que diré que claro cuando sale bien es una pasada es una pasada y si encima lo grabamos y lo enseñamos es maravilloso pero parece como que ahora es que llegas tocas el pito en mi caso el éxito de la llamada habrá gente que quizá te lo haga mejor que yo vamos una de cada muchas sale bien porque al final hay que entender bien el reclamo hay que hacerlo adecuadamente lo trasvasarías como en la vida personal que es ser un poco pesado cuando quieres cortejar a una chica bueno pesado y pesado y es pesado y está no sé es que depende de tú sabes lo importante es conocer tu coto conocer dónde está la caza saber dónde está ese animal específico él si acudes a la zona y lo haces bien tienes en cuenta el aire etcétera el corzo puedes meterte en su territorio sin que él te haya notado sino tal algo extraño entonces ahí viene el engaño tú puedes hacer distintos sonidos a la hora de reclamar como es la hembra etcétera con los machos depende del momento pero puede ser que el corzo te esté oyendo y al instante les tienes actitud y decide acudir por lo que sea o igual te está oyendo y es que está otra cosa no tiene la hembra al lado y está escuchando y dice a mí qué más me da esto estoy escuchando entonces qué pasa que cuando ocurre es espectacular es una pasada poder ver esta escena de cómo una corza viene y detrás le persigue el macho o bien un macho en plan dominante de territorio que pasa aquí y viene careándose es una pasada hay que tener muy claro y conocer bien los animales porque ahí sólo hacer rápidos y puedes cometer también errores mis grandes errores cazando corzos ha sido cuando voy a por un animal específico en una zona específica y por lo que sea da la cara uno que es similar pero no es él y son de lo mejor pues he cometido a veces el por el oye pues que no matas el que buscabas y es un bicho estupendo es un corzo maravilloso pero que no era el viejo que buscabas pero vamos recomiendo para el que no haya tenido la oportunidad de cazar corzos en el celo que lo pruebe porque es espectacular son días muy largos cazar corzos en el celo es muy cansado porque acabas muy tarde estás en el caso muy pronto muy pronto además en mi caso recibo a cazadores con la ilusión del plan cuando llega el cazador viene fresco con ganas de la experiencia además quiere cenar quiere celebrar y se marcha y se marcha a su casa agotado y a mí me llega otro y con las mismas fuerzas que viene reseteado entonces es espectacular luego los días son muy largos también cazamos a mediodía de repente en horas de mitad del día con muchísimo calor es buen momento para ir conociendo las zonas intentar llamar la atención de ese corzo que buscas es una pasada de época bueno y puede la gente cazar corte o no de celo tienes todavía claro o sea este año hemos hecho una campaña muy buena de primavera vale la verdad es que sorprendentemente para mí en mis cotos está haciendo un año sensacional de corzos la sensibilidad que recibo de gente que amigos etcétera al parecer este año en normas general para la gente dice que es un año no tan bueno no te sé decir el motivo esto del corzo es impresionante este año para mí está siendo un año muy bueno de corzos mis cotos están teniendo una calidad extraordinaria probablemente no es casualidad es por toda una gestión que viene de atrás que es otros amigos míos la hacen también en otros sitios pero por lo que sea este año para mí es bueno y fíjate el año pasado era muy bueno para todo el mundo y para mí fue un año malo total entonces bueno hemos guardado para el celo varios amigos que quieren venir a cazar entonces con consciente de que quería venir ahora a cazar pues ha ido guardando corzos que sin duda ahora es el momento tiene siempre un punto de riesgo estar viendo un corzo todo el mes de abril en su sitio tranquilito yo pensar ahí dios mío a ver qué va a pasar contigo que pueda venir un maleante que por desgracia es otro tema que hablaremos ahora que existe o que cualquier cosa pueda ocurrir no estamos los dedos para que estén ahí exactamente entonces bueno por eso tengo ahora varios permisos voy a estar instalado en las dos semanas que en mi opinión son las mejores luego depende de la climatología paramos la última de julio y la primera de agosto que la ley de caza en castilla león no están mis cotos es que se caza hasta el primer domingo de agosto con igual este año tenemos toda la primera semana de agosto y es muy buena semana la última de julio ya está entonces ahí voy a estar tengo varios amigos que ya van a venir y también tengo la posibilidad de me guardado una serie de permisos para poder conocer algún cazador nuevo recibir a un nuevo cliente con que suena un poco hecha la frase pero recibimos clientes y despedimos amigos que es una pasada entonces poder conocer a alguien más ofreciendo algo que a mí me parece extraordinario entonces me parece una oportunidad de si viene alguien por primera vez a cazar conmigo y viene a por un corte y viene en junio diré uff a ver si sale bien que aquí es una época estupenda para que esta persona venga y conozca spin out fitters me conozca a mí porque es una pasada de cacería yo lo recomiendo que vale por eso te preguntaba porque como me has traído tres cosas digo hombre algo le tiene que gustar los cursos porque me han traído tres cursos pero no tres cursos cualquiera tres tras tacos vale porque obviamente en persona como en el vídeo nunca lo podréis apreciar como lo apreciamos nosotros cuéntame que son estos cursos y por qué bueno un poco cuando venía a veros y me invitasteis a hacer este podcast con mucha ilusión tampoco tiene muy claro cómo desarrollarlo pero cuando me enteré que estabas tú ya tú llevas el guión y todo facilísimo pero bueno quería traeros unos corzos son corzos que tengo en casa y que llevo que puede ser interesante contar pues elegido tres animales por lo siguiente he traído este corzo que es el corzo más grande que yo he cazado en mi vida yo con clientes he cazado corzos mejores generalmente lo bueno y lo especial lo guardo para los clientes por supuesto pero esto es lo que hace en el extranjero esto lo que hace en hungría es el corzo más grande que está en mi vida aquí pone el peso años pues mira en el año 2010 hace 13 años y bueno pues 620 gramos que es tu mejor corzón sí sí bueno pues en aquella época estaba instalado en hungría casi 40 días seguidos recibiendo clientes los grupos suelen venir para tres cuatro días es un viaje bastante estándar la gente llega a budapest van directos a la zona de caza cazamos seis salidas tres días enteros más o menos el último día vuelta a budapest un poco turismo cena visitando la ciudad y a la mañana siguiente despedida en el aeropuerto y lo hace enganchar para que viniese otro grupo nuevo y así pim pam pim pam estuve ya te digo casi 40 días allí cazando mucho y bueno pues al final haciendo esa amistad con los guardas pero todo eso tiene su recompensa en hungría además tienes la barrera del idioma que es impresionante pero bueno cuando convives tanto con los guardas final te entiendes claro después de 40 días muy intensos que nos hicimos amigos bueno esto era año tras año entonces carlos porque no cazas tu animación cuando terminemos con los clientes y ya hayamos hecho la campaña si hay algo especial o algo que merezca la pena podemos intentarlo allí los llaman capital back lo llaman al corzo capital y este era un corzo que intentamos con clientes tres veces de nuevo manera que eso pasa mucho a mí me estresa un montón estoy preparando la cacería estás viendo el corzo en su sitio todos los días llega el cliente y el corzo no sale pues bueno eso pasó en este caso y era un sitio en la gran llanura húngara estoy muy complicado que dices cómo es posible que no lo veas y tiene que estar aquí pues bueno oye al final los bichos viejos se equivocan menos y tuve la suerte de que ese último día de dio dio la cara digamos un corzo muy viejo no sé si se puede apreciar para los que veáis esto en vídeo no solamente el audio el cráneo que tiene el grosor de estos pivotes es una pasada más tiene puntas extras aquí es gordísimo bueno una una pasada una pasada de corzo y bueno ya te digo al final cuando buscas no solamente matar un animal sino el correcto el específico por edad etcétera y encima luego estos son los trofeos el trofeo yo lo tengo en casa y es que me traslada a ese momento que viví fíjate hace 13 años y me acuerdo perfectamente de todo la entrada lo que ocurrió o sea que bueno una una pasada barbaridad de corzo esto es la verdad es que es una cosa única y bueno lo traía como ejemplo de un corzo grandísimo no es un corzo súper viejo la verdad pero es un corzo bien cumplido en edad yo creo que debe tener cinco años por lo menos aquí traigo de otra cacería internacional las que organizamos que es un viaje también recomiendo mucho para hacer con amigos incluso para hacer dos o tres equipos de caza y con las mujeres yo lo hago siempre con mi mujer y unos amigos que es en el sur de francia que es una maravilla la zona es preciosa y bueno allí cazan más a volumen en francia mucha densidad mucha mucha densidad y pero no cazan como nosotros cuidando la especie buscando el corzo viejo etcétera pues cuerno justo cuando sale un corzo grande es un milagro es un superviviente es un milagro de naturaleza pero también es por el terreno que no tienen la misma cantidad de nutrientes no es un terreno calizo no es dicen mucho sí por supuesto que yo creo que es por la alimentación aparte por supuesto pero la alimentación bastante tiene tiene bastante que ver en esto también para el desarrollo totalmente como tú lo has dicho yo creo que en españa tenemos los corzos más grandes del mundo donde está el corzo más grande del mundo pues a saber no pero en españa hay corzos muy grandes quizá en media alta pues hablábamos de un gría y hay una persona que va a morir a cazar va para volverse con seis siete ocho corzos en españa pasa por uno no pero pero bueno en francia lo que hay es un volumen altísimo pero no hay esa gestión porque para ellos el corzo no tiene el mismo valor que para nosotros son zonas agrícolas maravillosas pero como tú dices el tema de del terreno calizo no cuando yo voy a cazar un coto de corzos y el coche por la noche lo ves y él tiene un polvo blanco es buen coto de corzos porque es que es clave y luego dentro de los mismos cotos hay zonas hay barrancos hay valles que siempre dan corzos buenos pues algo tiene el terreno por allá abajo no sé si es algo hay que hay desarrolla mejor bueno traigo este otro como ejemplo esto fue en el sur de frente como te digo que también yo creo que es el corzo más viejo que mató mi vida lo mate con mi mujer le sacaste de la dentadura por entonces yo he de reconocer que no no sé leer bien la dentadura nuestros queridos javi nureta y pablo ortega son unos expertos un saludo para ellos ojalá podáis venir a que este podcast más que lo recomiendo sin duda eso ya es más nivel que traerá carlos bueno el caso que yo no sé leer bien la dentadura mira que he visto sus vídeos y tal no lo sé hacer bien yo me guío en otros aspectos que creo que son inequívocos si veis este corzo el grosor que tiene de los pivotes como están decaídas las rosetas este es un animal viejísimo además tiene la peculiaridad que desarrolla estas puntas extras también esto es el corzo que ves en el campo yo siempre digo la primera impresión tú tienes los primáticos a la cara mira qué corzo y no suele fallar yo este cuando lo vi estaba lejísimos a 500 y pico metros dije vaya corzo ya y luego lo miras muchas veces otros cortos y por más que los miles no van a crecer o sea entonces por eso os he traído este ejemplo de un corzo muy bien muy bonita la parte de en medio de las dos estás de aquí sí sí muy curioso al final es lo que digo tengo costos más grandes que éste pero es que este creo que sea más viejo que mató en mi vida y vamos me encanta recordarlo y además es un trofeo peculiar yo del corzo tengo que decir que me encanta mientras que nos muestras al tercero por el hecho de que obviamente cada animal pues igual no pero creo que en el corzo tiene ese toque especial y de identidad individual que le hace ser únicos a los corzos tienen igual que los ciervos podrán tener pero como no les suelen aparecer las perlas que son preciosas el tipo de color defiende el terreno se ha rascado más o menos entonces como que no sé el corzo para mí tiene ese especial que es único por cada pues perlita que pueda tener por cada desarrollo que ha hecho yo creo que para para ti y para todos lo que has explicado perfecto o sea el corzo al final tú vas cazando ahora tenemos un gran venado aquí que luego lo haremos no es corriente una persona que esté constantemente en búsqueda de un gran venado o sea tú matas un menado grande en tu vida o patas alguno más pero llega un momento que no vas a estar cazando 50 venados de este estilo no está sin embargo con los corzos pasa como con los guarros o sea no hay límite si matas un corzaco vas a querer seguir cazando corzos además es que es distinto el trofeo es más pequeño además porque en un momento en el que estás cazando la manera que estamos cazando que es no es la obsesión por el trofeo o sea quiero dar a entender a la gente que no solamente la trofeitis sino es elegir el animal adecuado que generalmente con una buena gestión y si matas un animal adulto coincide que encima es un grandísimo trofeo pero también hay animales viejos que matamos como descaste como gestión de especie que no llegan a ser tan buenos no pero al final para mí no tendría sentido matar un corzo de estas categorías y no honrar al animal y tenerlo como trofeo no entonces claro cada corzo es distinto ocupa un poco espacio porque no es como los venados y tal entonces bueno seguimos cazando lo tienen sus peculiaridades como tú decías ves componentes genéticos ves como puedes localizar corzos que dices este es hijo de este porque tiene también este desarrollo de esta punta rara tal entonces bueno es una locura ahora es que es divertidísima pequeña fiebre y este último te paso este este último tampoco se queda corto es un corzo precioso este ya es de los cotos de soria y de burgos este en concreto es de soria es un corzo que fíjate el perlao que tiene que una cosa que salgo de cámara pero sí sí y es un animal que esté fíjate que éste no es viejo este ves las rosetas planas los pivotes no son muy gruesos pero estaba en una zona conflictiva que esto nos puede ver otro debate del tema de cómo está gestionada y controlada la caza del corzo era un corzo lindero precioso espectacular unas luchaderas de infarto sí sí un espectáculo bueno pues decidí cazarlo también porque era un corzo que no daba la cara casi nunca estaba en una zona conflictiva había visto ya a gente rondando por ahí observándolo y dije mira pues vamos a quitarlo porque para que acaben las manos equivocadas mejor mejor cazarlo y bueno pues es como el corzo perfecto y soñados como yo os digo siempre tengo mucho cariño y recuerdo a la landa cuando que si dibujante que te dibujaba pues es el corzo perfecto con sus seis puntas luchaderas largas perlado simétrico una pasada cualquier cazador que viniese fuera de españa si se lleva a su casa se lleva la representación de lo que es un buen corzo totalmente totalmente sí sí bueno pues gracias por habernos estado estas pequeñas explicaciones sobre los corzos como digo a mí me apasionan igual y dicho esto cuanto más que haces corzos cuanto más tiempo dediques más opciones hay de que nos equivoquemos pero si te equivocas haciendo las cosas bien o intentando hacerlo bien pues el error pesa menos también hay que intentar oye haciendo las cosas bien sería campo a disfrutar estamos hablando de un animal que igual lo estás controlando viendo hoy en día tenemos más tecnologías las cámaras estas con tanto zoom para mí son fundamentales te ayudan a equivocarte menos pero aún así oye salimos a cazar salimos a disfrutar y haciendo las cosas bien lo normal es que el resultado sea bueno pero tampoco podemos estar con esa presión en el campo sufriendo demás y sobre todo cuando vienen los cazadores contratando una cacería conmigo yo les libero de esa presión yo les enseño acá el coto les enseño los cotos los corzos que hay les puedo aconsejar mira considero que este sí que este no pero luego oye disfrutamos que es lo decía antes el objetivo principal es que el cazador disfrute y no es sólo el trozo que volván su parece es la experiencia entera no hay más con este animal creo que aprendes un montón al igual que con el ciervo porque si yo tengo que poner algo en valor es que vale hemos a mí me encantan los trozos de los corzos pero cazar el es la especie como tal si hay algo que te que me gusta mucho es el ciervo y de hecho nuestro logo tiene que ver por eso porque es un animal que está pero no está sabes que está y te tienes por todos lados y ves huellas de él por todos lados pero no está increíble y aporta mucho al medio hace mucho bien entonces es el ciervo creo que representa lo que es la grandiosidad majestuidad lo que es también pues que como digo pasar desapercibido haciendo mucho y a su lado digamos así todo lo que le envuelve pues se ver afectado o beneficiado porque él esté ahí no y bueno llega dentro de poco está este momento de todos los cazadores que nos apasiona este este animal que es la berrea y es el momento en el que nos da la opción de poder verle porque sabemos que está pero no está y ahora con la berrea pues podemos tener esa opción de ver esas cuernas salir del bosque y decir dios ahí estás bienvenido lo has descrito se nota que te apasiona ahora es un momento del año estamos hoy sentados punto estudio que estamos a 10 de julio es un momento del año ahora a mí me apasiona porque estamos como te explicaba antes preparando el celo del corzo con muchos deberes ya hechos ya en mente tenemos a la vuelta a la esquina después del verano la berrea que la acabas de nombrar y bueno yo en mi caso ahora además tengo ahora un par de viajes internacionales vamos a áfrica con clientes de safari entonces es un momento del año en que tienes la cabeza a tope estás con los corzos con el safari con los clientes con lo de áfrica la berrea ya en las fincas en las zonas de caza que este año la berrea va a ser extraordinaria tengo una campaña importante tengo muchos cazadores que han depositado su confianza en venir con spain outfitters y vamos a tener muchos días de caza de berrea y a mí me apasiona así como hablábamos antes del celo del corzo como una cosa extraordinaria es que al final nos apasiona todo pero es que la berrea es más estar en la berrea y ya los días de berrea de verdad cuando está si os quiere vamos a cazar juntos esta septiembre tú y yo que ya estoy nervioso de ir contigo además ignacio es frase a mí me gusta esto ignacio en fin es un al loco de esto y y es espectacular poder escuchar en el monte ese venado que empieza a berrear de lejos ahí sí que de verdad me parece incluso más importante el momento del celo del venado que incluso en el del corzo porque hay venados que o los ves en berrea o no los ves tú decías que desaparecen como es posible es increíble entonces es una experiencia alucinante y esto es una cosa que desde mi experiencia que yo aprendo con vosotros un venado muy grande en abierto si está en un tú tú has visto el típico rascadero que dices dios esto tiene que haberlo hecho un venadaco y la habrás visto a lo mejor de refilón pero no sabes cómo es el venado y le ves que acude ese año otro año lo digo porque yo en mis zonas donde cazan por el alto tajo son barrancos que ellos utilizan berrean muy poco porque no hay muchas no hay muchas ciervas pero se quedan ahí pues como un poco porque tienen el agua tienen esos valles que puede sonar si berrean un poco para traer pero van todos los años a ese mismo sitio un venado grande busca ese sitio ese santuario que tiene o se mueve mucho yo creo que los venados se mueven bastante más de lo que pensamos pero efectivamente tú lo has dicho hay zonas que son zonas de venado grande incluso un venado acude siempre al mismo sitio estamos hablando de la época del celo aquí mandan las hembras si yo digo el resto del año que ahí es donde desaparece y decimos dónde dónde está pero se mueve muy poquito a lo mejor se se despierta baja a comer a esa siempre luego vuelve se mueve muy no sé es lo que digo me apasiona porque no lo sé mira las zonas de caza en abierto que has dicho porque está esta berrea tenemos también mucha gestión de fincas privadas es otra modalidad de caza pero también hoy al final el tipo de trofeo que consigues es hay mucha más acción mucho más acción es distinto es en una finca así cerrada pues igual una tarde de berrea es que estás viendo 20 25 y ver una batalla en directo exactamente es una pasada ojo entonces bueno pero hablando en abierto lo que me has dicho pues mis cotos de soria y de burgos que tú has estado son unos pinares inmensos ahí yo cazo los corzos y los cochinos son para la gente del pueblo que es su pasión están todo el día liados tras los cochinos en época de caza batida tras batida tras batida y conocemos estos venaos que tenemos pocos que se descuelgan de las zonas de urbión son venaos que igual andan cientos de kilómetros para venir a la época de berrea a los cotos míos y tengo más recordado cuando decías hay un barranco que es de estos venaos están siempre ahí empiezas a ver las ciervas ahora tal bueno pues durante todo el año la gente del pueblo está cazando los cochinos que viven allí que no los ven desaparecen no salen en las batidas como es posible esto es posible este venado como es posible y se mueven de noche solamente cometen pocos errores dan la cara muy poquito pero claro cuando matas un venado de esos es que sé que es una obsesión el año pasado le dediqué a un venado 12 días dios 12 días dedicado a él era una especie de fantasma le oyes encima de vacila dice así estoy ven a morir y tú voy y de repente es una pasada pero bueno también yo creo que que tampoco es fácil o sea que aquí estamos diciendo en plan que con berrea salen y tal cazalo todavía te toca acercarte y más dificultad cuando hay 20 30 hembras que son 60 ojos volviendo a lo que decíamos del trofeo no trofeo no es cuestión de solo el trofeo es salir al monte y matar un menado un menado cualquiera pues sería una tarea fácil y más aún en berrea pero cuando quieres un animal específico que conoces que está cumplido en edad etcétera entonces ya el juego eso es que bonito es que ganas es una pasada que ganas que llegue berrea bueno estamos ya casi casi y bueno nos has traído también una representación de lo que podría ser un menadaco de esos de batallón no de los que ves una batalla entre uno y otro similar y ojo en concreto este venado y mira no pensaba contarte esta historia pero estás enfocando mucho en las peleas de los venados y tal este es de una finca cerrada una finca de un buen amigo mío que aparte de la organización de cacerías yo en algunas fincas llevo la gestión cinegética entonces oye pues les ayudo un poco con cómo organizar todos los recechos las monterías etcétera y intentar un poco también generar algún ingreso para la propiedad más allá de gasto 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 pero bueno este venado era un venado conocido que quisimos cazar el año anterior pero era muy peleón muy peleón y el año anterior que iba había que cazarlo cuando ya empezó la temporada en septiembre se bajó alguno el venado tenía las cuatro luchaderas partidas a ostras bueno muy pegón desde el principio por lo que sea curiosamente el venado siendo un extraordinario venado no pesa mucho que es parte de la homologación también entonces tenía un componente que sería más frágil o no y se partían y se partían las luchas de tránsito pudimos cazar lo digo que vamos a hacer matar este venado sin las con las cuatro luchas de las rotas y darle el honor que se merece lo dejamos padre o todo con una genética extraordinaria y al año siguiente estuvimos siguiéndolo muy de cerca para en cuanto abrís la temporada para que no ir a por él para que no se estropease y bueno pues es un venado magnífico por supuesto en tema de puntuación es medalla de oro pasado más de 190 puntos y bueno asombra la palma de la palma de la cuerna izquierda a mí me encanta bueno yo creo que todos los que estén escuchándonos son gente que al final sois todos cazadores para el que no lo sea tanto o no tenga la experiencia con los venados cuando a la hora de mirar un venado y decidir cómo es de bueno o su trofeo bueno hablamos de las puntas las puntas de gente que piensa que las puntas son los años está bueno disparates de lo que es no saber de algo no pero bueno la composición de un menado siempre es la misma o sea tienes la primera punta que está más cerca del cráneo es la luchadera luego está la contra luchadera el candil y luego está la palma un menor no va a tener más puntas porque tenga otros puntos porque abajo aunque hay excepciones que a veces sacan una doble pero vamos es cómo desarrolla la palma entonces un menor que tenga tres puntas arriba de las palmas en su menor de 12 puntas por tener a las tres de las palmas candil contra de tal son 6 y 6 12 pero me gusta a mí me gustan los venados muy típico español no me gustan sus ganas de 30 puntas total no es que parece artificial es otra cosa entonces bueno esto es un menor muy viejo que tiene esa fuerza las palmas que tú acabas de nombrar pero es esta estructura además es un menor muy largo su menor grueso y el concepto corona podríamos incluirlo o no corona es la palma por eso digo que si escuchan palma o corona que es lo mismo exactamente se llama corona por el lo que es el rey del del bosque pues porque tiene ahí la corona entonces pues por eso lo ves y ves esas palmas esa corona que dices tú que se mueve es impactante pues el rey del bosque bueno la gente llama de muchas formas luchadera o segunda luchadera yo los llamo contra luchaderas las puntas centrales yo los llamo candiles bueno no lo llamo yo a mucha gente lo llamo así en fin bueno pero quería traeros un menado también pues bueno para dar un poquito de yo si puedo recomendar que todo el mundo tenga un menado de para oye por supuesto con el máximo respeto pero es una un auténtico soporte de soporte de sombreros y para antes de irte al campo te lo juro es que es estético tienes ahí tus sombreros tal llueve cojo de mi venado el sombrero totalmente que se puede utilizar también para otras cosas este año va a ser un buen año de berrea y van a venir buenas cositas ya ya si dios quiere y las cosas salen bien compartiremos la experiencia algún vídeo las fotos pero también la gente puede ir a cazar con vosotros tenemos ahora una campaña muy buena como te digo aquí la oferta es bastante más variopinta los precios van variando en función de dónde vayamos a cazar yo sólo cazo en fincas de amigos y gente de confianza total que llevo ya muchos años con ellos entonces el valor y el precio lo pone lo pone la propiedad yo no discuto entonces en función de dónde vamos a cazar una forma u otra la oferta es muy amplia y podemos adecuarnos mucho a la petición del cliente la experiencia un menado representativo un menado medallable súper venados fin aquí hay mucha amplitud nos adaptamos a lo que el cliente busque pero vamos si tenemos mucha posibilidad ahora de organizar muchas cacerías y es un momentazo has estado comentando que bueno antes de continuar yo con lo que me gustaría creo que tienes ese hervor de querer sacar ese tema porque yo no tenía planteado pero es el tema del furtivismo porque he visto que ha habido varias veces que creo que lo quieres tocar pues para adelante todo es que te agradezco que me des a martes la repercusión que tenéis es un buen momento a ver si consigo enfocar esto bien sin tapujos porque si es la lacra de es que no son ni cazadores es un error y con el corzo ahí está la locura permíteme acabar que el tema del futuro pero enfocado en el corzo vale yo ahora que me dedico a esto y vendo cacerías al final yo pues hay unos costes no entonces me ocurre mucho que mucha gente me contacta que quiere cazar conmigo los corzos cuando ve los precios me dice joder carlos qué caro eres entonces me gusta tener la oportunidad de explicarles a la gente el porqué de las cosas yo no soy caro lo que es caro es el coste de la caza en españa hay una fiebre por los corzos y cualquiera que se haya movido un poco y quiera pujar por un coto de caza son subastas de ayuntamientos públicos oferta de manda y hay unos planes de caza donde tú tienes un coto de tantas hectáreas y tienes tantos permisos de corzo lo que yo pago por esos cotos y dividas entre el número de permisos que tienes los precintos que tienes que yo en los 10 cotos que tengo este año en castilla león hay unos ayuntamientos que sale un poco más caro y otros un poco más barato por si por el rateo y lo voy a decir aquí abiertamente es que el coste que tengo de corzo es 1500 euros yo vendo los corzos haciendo esta gestión y los vendo por tamaño entonces este año he subido 100 euros con otros años porque ha subido todo entonces yo vendo un corzo representativo en 1600 euros ganancia para mí 100 euros que no es ganancia pierdo dinero entonces intento sólo cazar cortos grandes si viene un cazador y caza conmigo varios cortos grandes y además quiere uno representativo porque consideremos que es viejo que está en una zona complicada vamos por él también pero yo ahí no estoy ganando entonces luego voy subiendo el precio si matas un bronce un plata o un oro y a los cortos grandísimos no entonces explicando esto porque la gente amigos míos padres de amigos míos gente oye que les ha ido bien la vida que tienen dinero y cuando me preguntan y les cuento los pedidos me dijo carlos es que no voy contigo porque voy con mengano que tengo un precio cerrado con él a mil euros y mato el corzo que sea y le digo ya pero precintas no pero es que no tengo riesgo porque yo voy con esta persona el prendo va en la mochila si nos parasen voy legal y como no nos paran cazo el corzo y luego este señor se vuelve a su casa y a las dos semanas el que le ha llevado a cazar el organizador le lleva el trofeo así entonces el cliente no tiene ese riesgo y claro yo tengo que competir contra este tipo de gente entonces es imposible porque los costes míos son los que no es que totalmente la la cuestión ahora mismo es si haces las cosas bien ganas menos dinero ese es el problema pero yo ahí tengo una máxima no no o sea es una línea que jamás debes cruzar cuando yo me digo esto además de manera profesional es así entonces me gusta poder explicar a la gente porque no quiero que me tachen de no es que carlos es caro está pasando los corzos carlos lo hace bien bueno pues te lo agradezco y es que es como se hace si compites lo del césar lo que es del césar macho o sea que quieres que te diga si yo con un precinto que me costó 1500 euros como os he dicho mato cuatro corzos es que además esos 100 euros que ganas es para ponerle gasoil exactamente claro entonces bueno con esto además encima de toda esta problemática de otra gente que vende caza comercial con estas condiciones que es imposible competir económicamente pero el cazador tiene que concienciarse y no puede ser que aceptes ir a cazar sabiendo que estás haciéndolo mal entonces en el momento en el que o sea está mal que haya tíos que lo ofrezcan pero está peor que haya clientes para eso pues hay gente que está dispuesta a ir así es donde está el gran problema de toda esta gestión también también aparte de tirar hacia nosotros te diría también la administración porque no tiene idea de la cantidad o sea para parte de la base de la administración que ya prevé que lo hacemos mal porque por eso nos ponen menos precintos porque ellos dicen si sé que me están haciendo la trampa les pongo menos y sé que me van a quitar 15 pero si les doy 8 precintos me van a quedar 32 sabes porque tengo más opciones de mover eso por lo tanto donde está ese donde está el punto es que también lo ponemos difícil es complicado luego habría que tener el modelo de precinto para un corzo de gestión claro quién decide quién valora ese precinto no es que este corzo es de gestión o no o sea ya entramos yo comprendo que es muy difícil es que es complicado es complicado pero por lo menos que todo el mundo tenga esa conciencia y ese pepito brillo interno que le diga tío lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal exactamente entonces bueno luego en otras cacerías por allá del corte otras especies yo ahí pues si soy mucho más competitivo pues porque es que funciona distinto pero en este caso de los corzos es que es así es un tema que me tiene hablando solo y me da mucha rabia y me gustaría ojalá esto sea una oportunidad gracias a vosotros este mensaje a la gente que la gente lo pueda entender al menos el porqué de las cosas y bueno que también la caza ha subido para todos y que es que de verdad tenéis que ver los precios que hay por allí por el mundo es que es una locura no queremos que pase esto de que suba el precio porque la idea es que podamos cazar todos pero como he vuelto a decir antes la oferta demanda o sea nosotros no marcamos eso si hay una oferta brutal de arrui pues no va a tener el mismo precio de que si hay una demanda muy poca de arrui es que efectivamente y más aún la gente buscando los cortos grandes en las zonas buenas de españa que es una zona de ahí es que igual que está pasando con el corzo va a pasar con los rebecos bueno ya está pasando ya está pasando para que las hembras ya están a 1500 euros cuando el año pasa estaban a 700 está pasando que es una locura y luego además aquí hay un componente que cuando tiene tanta fama una especie y hay tanta ya no es que los cazadores españoles sino que el interés de los cazadores extranjeros se venían a españa el ejemplo perfecto de esto es el macho montés entonces es muy caro pero porque es que vienen muchos cazadores extranjeros a cazar el macho montés entonces insisto lo has dicho tú es oferta y demanda bueno tenemos unas normas del juego con las que tenemos y bueno pues hay que ser conocedor de ellas y luego ya cada uno ya con su conciencia pero que entiendan el porqué de las cosas y yo insisto creo que es un buen momento para explicar esto confío en que se haya entendido bien y bueno pues ya está no yo lo que recomiendo a que la gente no se frustre o sea es decir porque yo me pongo en la posición total de toda la gente que quiere permitirse cazar un animal yo no tengo tampoco muchos posibles para dejarme 1500 o 2000 euros en un animal más el día de caza más etcétera entonces que no nos frustremos si si no es por la vía de oye contrato la cacería que hay otras vías que hay el 80 por ciento o el 90 por ciento no sé entre 80 y 90 del territorio español es coto de caza o sea que que también hay muchas licitaciones hay muchos cotos que a lo mejor te vienen con dos precintos pues oye cogerlo entre amigos a mí me toca este año el siguiente año te puede tocar a ti y rotando o sea que el hecho de poder cazar se puede cazar ahora bien cazar a ese nivel a lo mejor pues tenemos que esperar un poco o ahorrar y si no es este año es el siguiente todo llega y luego a lo mejor dentro de unos años pues vuelve a bajar todo puede fluctuar sube baja sube baja opciones como tú dices distintas zonas distintas calidades o sea si quieres estos corzos que hablamos tan famosos de españa estos cortos grandes de ciento cuarenta ciento cincuenta puntos pues eso hay que ser las zonas buenas y tienen ese coste hay otras zonas que puedes cazar en el norte en la correa cantábrica hay precintos de corzo más baratos por el sol porque esté la mancha y nosotros desde spin outfitters nuestro objetivo es poder ofrecer a los clientes toda la gama pero luego claro hay que entender que si buscas una cosa específica el porqué de los costes y por eso quería explicarlo y te lo agradezco insisto en darme esta oportunidad no 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 en absoluto es que la gente eso tener un trofeo o sea un oro no por el trofeo no pero tener un corzo que ha llegado su plenitud que ha pasado eso es mucho trabajo dejarlo también muchos años y que eso no puede ser barato o sea me refiero es que eso se paga y hay gente que que está dispuesto que lleva esperando toda su vida para cazar ese corzo pues ha llegado su momento y él lo quiere bueno yo algún día si os quiere además lo he nombrado que me voy a áfrica estoy deseando poder cazar un búfalo yo he estado en más de 20 cacerías de búfalos guiando a clientes estando acompañando pues este año tampoco va a ser el año que hace un búfalo pues porque oye lo has dicho tú antes los posibles de cada uno es un sueño que tengo ahí y ya lo haré si dios quiere y las cosas también podré hacerlo pero cuando toque y hay que hacerlo bien como dios manda por supuesto todo legal con lo importante que tiene la caza de conservación detrás más aún en el caso de áfrica que es increíble estos safaris bueno es que ya abrimos otra ventana que esto es la bomba necesitamos tres tres ya más para hablar tú ya no bueno pero montaremos 2.0 para que me pones el verano como ha ido pero bueno que que sí que es así hay que oye cazar éticamente disfrutando sabiendo lo que podemos hacer cada uno y que no hace falta la inmediatez y entendiendo las reglas que todo llega todo llega y la vida de un cazador es súper larga eso es que no tiene que ser todo ya 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 no porque la caza uno y yo tengo que cazar o no exacto llegará la competencia en la caza es que no debería existir terrible para qué terrible que haya competencia porque uno es más bueno más malo pues sí porque te tienes que reír pero no eso es sano eso es sano pero no el he visto una foto instagram y ya tiene uno más grande que yo y tengo que tener otro más grande y subir la foto mañana no eso no queremos eso no es ser cazador vale carlos pues voy a terminar contigo con bueno algo que es así que tiene mejunje que tiene salsa porque porque estamos en el punto de mira estamos en el punto de mira y constantemente y últimamente están tirándonos muchos dardos venenosos hacia el mundo de la caza sin irnos más lejos el año la semana pasada tuvimos esa intervención online de un personaje vamos a llamarlo así el cual pues literalmente es que no se merecen y que le mencionemos por por la tontería que decía y es que ni lo vamos a hacer pero sabes de quién te estoy hablando perfectamente y luego ha habido otra persona que es muy famoso que ha subido otro post haciendo ver como que venía un ciervo y entonces de repente está con la escopeta y el ciervo le viene a mirar y la caricia le toca etcétera y eso también pues ha suscitado muchos comentarios mucha otra mentira la cría que sale después es de otra especie y el tío es distinto una manipulación es que es increíble pero pero bueno pero yo no está bien que pongas aquí el foco porque no pero es que me encanta estamos mal organizados esta gente los que son anti caza tienen una orgánica detrás comunican de una manera mucho más eficaz o eficiente que nosotros bueno básicamente comunican más allá de que pero también utilizan mucho la mentira y es lo que no me gusta exactamente entonces tenemos que hacer un esfuerzo y vosotros habéis liderado esto estuve en el magnífico evento que organizasteis coincidiendo con la feria de caza de madrid que fue una pasada con el mensaje de por qué cazas y explicando un poco hoy pues tenemos que ser conscientes los cazadores porque al final lo que se va a ver es la manera que tengamos nosotros demostrarlo desde un cazador que caza él a nivel personal o desde una organización una empresa pues tipo la mía espinoza es que tenemos un volumen mayor de cacerías tenemos que explicar muy bien la idea de la caza hacer la pública las fotos los vídeos etcétera yo estoy aprendiendo muchísimo de vosotros con qué detalle enseñáis todo con qué respeto y no solamente consiste en enseñar el trofeo todo lo que hay detrás explicándole por qué lo hacemos entonces debemos de ser conscientes y luego yo lo comparo siempre con cuando vas a misa y el sacerdote dice es que no venís a misa lo escuchamos los que estamos en misa entonces que nosotros hablemos de la caza bien a los cazadores está muy bien pero tenemos que llegar y eso me lo has enseñado tú tenemos que transmitir a los que no son cazadores los que no entienden esto algunos serán neutros otros serán contrarios pero creo que una correcta línea de idea ideológica y de imágenes y de cómo explicamos esto debemos estar muy conscientes yo a lo largo de mi vida pues he tenido de todo he tenido una época que te reconozco que era bueno mira que les den ahora sin que me quiten el sueño más de la cuenta pero sí creo que tenemos una responsabilidad a la hora de transmitir esto ya ni te cuento a generaciones futuras más más que nada ya nos dedicamos a eso que menos que protegerlo pero por el legado o sea yo lo veo más por cómo puede ser que haya algo que haya aguantado tanto con el hombre y que nosotros que somos el relevo de toda esa gente que ha trabajado detrás ni siquiera luchemos para mantener algo que nos ha hecho ser lo que somos pues es una responsabilidad muy grande por nuestra parte pero la gente no se lo toma en serio porque claro como yo puedo seguir al campo a cazar que más me da no mientras que yo pueda seguir al campo pero la esto no es una guerra no pero ha cambiado mucho y hacemos algo al respecto o nos comen como hemos visto entonces yo quiero leerte porque lo bueno que me gusta estas cosas de que haya polémicas y que se metan contra el mundo de la caza es que dan nos dan caramelitos los llamo yo no y son pues comentarios o tonterías que ellos realmente creen que es una realidad pero que joder si lo coges y lo 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 desmontas pues dices más que como puede como he podido llegar a pensar que esto era así no entonces quiero voy a leerte un comentario de los que han puesto ahí en este en este vídeo y saber tu respuesta que le dirías tú pero por conocerte sabes para para antes de que lo digas yo en mis propias redes sociales tengo de todo tengo gente haters o anticazas que me ponen unos comentarios yo recibido amenazas de muerte a mi familia que dices pero esto como es posible entonces o sea entonces muchas veces he estado muy activo y he contestado y entraba al trapo y tal y bueno pues no sé ahora intento construir intento si tengo la posibilidad de explicar por qué e intentar cambiar esa mentalidad que estoy o sea que se equivocada pues intento pero procuro más apagar fuegos que encender más pero bueno vamos esto cuéntame vale el comentario dice así si los animales hablasen habrían menos cazadores en el mundo qué pena que la paciencia del ser humano no llegue a tanto para algunas personas si los animales hablasen dirían que hubiese menos cazadores en el mundo es un tema de paciencia no entiendo a la paciencia que los animales hablen sea el mayor amante de los animales es el cazador es que sabes que no hay ninguna duda el problema es que no hemos nombrado antes es a qué se llama cazador un tío que va al monte con un arma y pega un tiro a un bicho de ese no no por eso es un cazador el cazador de verdad es el que hace las cosas bien entonces esos animales hablas en los que se los animales hablas en probablemente podrían sentarse en la mesa de debate y decir oye que gracias a los cazadores es la especie está sana y cada vez más etcétera el problema es que en un argumento contra un anticaza él siempre tiene el punto que dice sí pero es que lo matas si solamente nos centramos en eso aparte que es un recurso natural que tenemos y bueno es que tenías un recurso que puedes utilizar que yo no lo he creado lo ha creado algo y no puedo disponer de él cuando en una mesa de debate que sentarse dispuesto a entender un poco la otra parte entonces si te sientas a debatir esto y la persona anticaza está cerrada manda con esto pues por mucho que intentemos explicarle las cosas va a ser muy difícil lo que sí que tenemos que hacer es nosotros ser conscientes de que tiene repercusión todo lo que hacemos entonces ese comentario específico que me has dicho es que me parece tan absurdo que no sé qué respuesta darte sinceramente no bueno yo lo había pensado y digo es que al final todo se resume a vale lo que tú te pones en el caso de que si los animados hablasen que dirían de los cazadores no habría menos cazadores son más cazadores pero por pero porque lo que tú dices es la verdad absoluta y no lo mío o sea es que tú quién eres para decirme a mí que lo mío es me estoy equivocando yo no digo que tú no estés equivocando y no digo que a lo mejor los animales digan que hay menos cazadores pero y si no donde está el punto intermedio totalmente no entonces porque tu realidad es absoluta y la mía no no yo te respeto tu opinión respetando la mía yo lo estoy haciendo por todas estas cosas que te voy a decir papá papá por gestión porque no haya enfermedades para que haya un equilibrio natural que el hombre se está cargando vale porque si el ecosistema es distinto no es porque estamos los cazadores pegando tiros es porque las ciudades crecéis sabes bueno crecemos yo vivo dentro de la ciudad me voy a incluir crecemos y quitamos espacio y recursos y eso empieza a sumar a todo esto sumado a que el mundo rural está totalmente despoblado pues los animales crecen las ciudades crecen y hay un inevitable conflicto bien cómo gestionas eso con la capacidad de pensar y decir oye si yo necesito que haya tantos animales aquí para disfrutarlos para poder comerlos y que entre ellos haya una simbiosis entre naturaleza y animal preciosa y perfecta porque no tú lo estás haciendo me pregunto si lo lees respóndenos pues mira lo has explicado muy bien y yo te diría que al menos en mi caso yo ya no quiero convencer o sea el que es el que sea anticaza pues lo puedo respetar que a él eso no le guste lo que sí que intento es poder explicarle el porqué el porqué de la caza poder poner en valor y justificar todo lo que hacemos pero al menos oye que nos respete y que nos deje o sea si yo hay otras muchas cosas que hace gente que yo no comparto yo respeto que quieras comer solo vegetales pero no me ataco claro a mí me parece bien no te voy a criticar por eso a lo mejor con mis amigos pero a ti no te lo voy a decir exactamente y bueno ya por terminar y concluir no hace falta tampoco dar una respuesta muy elaborada simplemente saber si hay futuro en la caza para carlos marillo por supuesto la caza además con todo esto que acabamos de hablar y siendo conscientes de que tenemos que comunicarla bien la caza va a estar ahí siempre lo ha estado siempre iba a seguir estando españa es un país privilegiado tenemos la suerte de tener un país maravilloso en miles de aspectos cultural bueno en lo que nos abarca que es la caza es que es una pasada tenemos 14 especies distintas de caza mayor varias de ellas únicas en el mundo que están aquí tenemos un país que de norte a sur parece que te has cambiado de continente estás en un sitio o en otro la gestión de las zonas sigue siendo positivísima la de gente que depende de la caza es que es increíble son familias enteras zonas rurales que sin la caza es que no van a ningún lado la caza va a estar siempre dicen que la caza está en riesgo no estoy de acuerdo la caza está en el foco por temas políticos o por lo que sea hay mucha muchas discusiones aquí pero si necesita unidad y va a haber futuro esa es tu pregunta directa carlos hay futuro para la caza si vamos a por ello pues nada dar las gracias carlos muchísimas gracias por a vosotros tiempo me ha encantado el podcast se me ha pasado volando de hecho me tiraría hablando mucho más primera experiencia en mi vida en un podcast y la verdad que se te ha dado muy bien bueno no sé dejar en los comentarios que os ha aparecido carlos y si tenemos que volver a traerle y eso iba a decir que me encantaría que volvieras otra vez pues cuando haya avanzado un poco la temporada que nos cuentes cómo ha ido ese celo cómo ha ido esa berrea ojalá que podamos contar esa berrea en conjunto y que esta es tu casa bienvenido y millones de gracias de verdad que sois un equipazo y es un gustazo yo todo lo que pueda echar una mano aquí estamos para vamos a contar conmigo con spin-off y que es lo que lo que necesitéis un placer muchas gracias lo que sea es el momento de meter en la roca igual ahora en el mundo es uno unique y un especial vibe